No dejaron a nadie vivo. No se merecían esto. Los cadáveres continúan hasta el río. 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 El guerrero de élite. Alguien lo encontró antes. Los cadáveres continúan hasta el río. Los cadáveres continúan hasta el río. No está mal. No, padre. Mima, ¿qué estás haciendo? Es el portador del águila. ¿Este es tu padre? ¿Portador del águila? Tenemos que irnos, Mima. Van a venir más soldados. Estaremos debajo del arco de piedra. Búscanos ahí. ¿Quién es esta gente? No. 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 No es la primera aldea que atacan. La presencia de la Orden está creciendo en la zona. Razón de más para pasar desapercibidos. ¿Y dejar morir a gente inocente? Ya han muerto, inocentes. No puedes hacerlo todo tú solo. Debemos tener cuidado, Mima. Ya lo sabes. ¿Aldeas en llamas? ¿Persas al mando de soldados espartanos? ¿Ancianos cabreados que atacan a traición? No estoy de humor. Quiero respuestas. ¡Ya! ¿Cómo nos has encontrado? Fui yo. ¿Más secretos que quieras compartir? ¿Vosotros sabéis qué pasa aquí? Los persas que comandaban a los espartanos... La Orden de los Antiguos. Una poderosa organización secreta que ha controlado Persia durante el reinado de incontables reyes. Una organización secreta. Tenemos varias por aquí. Ya te lo pregunté cuando intentaste matarme. ¿Quién eres? Darío. No me basta con un nombre. Se lo ha ganado. Siempre ha existido gente sedienta de poder y control. Y siempre ha habido gente dispuesta a enfrentarse a ellos. ¿Y cuál eres tú? Te voy a contar la historia del gran rey Jerjes. Fue hace muchos años. En Persia. ¡A la historia del gran rey Jerjes! ¡Jplausos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ni con todo su poder pudieron protegerte, no de mí. Desde entonces nos persiguen. No te encuentras con historias tan apasionantes todos los días. No la cuento todos los días. Pero la orden está aquí, quemando aldeas y asesinando a gente inocente. ¿Qué pueden estar buscando? A nosotros no, seguro. Hace tiempo que la orden de los antiguos nos perdió la pista. No, el cazador va a por ti. A por ti y a por los que son como tú. Los mancillados. Y ahora toma una decisión. Lucha contra ellos o desaparece. Padre. Necesito más información. A lo mejor Nima puede darme alguna respuesta. Habla. ¡Gracias! Gracias. Debo encontrar a Nima. Unos lobos no serán demasiado problema. Nima ha salido a cazar, si la estás buscando.